Los diputados de la Comisión de Jurídicos fustigaron al gobierno en general por la falta de sentido de urgencia de establecer políticas para que el país salga de la lista negra de países no cooperantes en materia tributaria. Así lo manifestaron durante la audiencia del ministro de Hacienda, Nogia Costa, en este foro legislativo. Se habló del sentido de urgencia de este tema, pero el gobierno no ha presentado absolutamente nada para algo que hay sentido de urgencia. Ante esto el ministro defendió su labor enfatizando que el gobierno está trabajando despacio, pero creando un buen proyecto. Que vamos despacio pero con buena letra. No podemos llegar y tener una solución que para nosotros sea viable y cuando vayamos a la Unión Europea nos diga que eso es y no salimos. El proyecto se encuentra bajo el expediente 23.187, interpretación auténtica del artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renda. Los diputados también dictaminaron el expediente 23.150, ley de prohibición para que los jueces del Poder Judicial en funciones sean nombrados en cargos, fundamentalmente en el Poder Ejecutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!